hola hola a todos cómo están acá vamos a empezar con blim 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 hoy día 16 de marzo del 2017 tenemos una producción especial la cual es una guía más que nada para explicar cómo hacer un desocheting de alguna carta que quieran sacar y para que sea 100% efectivo como dicen los gm en la página de soporte de wordportal entonces vamos como están viendo estoy ahí abriendo las cajas las 56 cajas que se necesitan caleta caja bueno estamos igual se me va a gastar la mano en cualquier momento estamos como loco como loco ahí se me cansó la mano pero seguimos y ya completamos los 192 silverines entonces ahora vamos a la parte donde dice es mi tipo y ahí nosotros apretamos que queremos con los 192 silverines que tenemos la mano entonces la la entrega a la botella lo ponemos la armadura vemos que la madura tiene latado mía entonces vamos a donde vamos a sacar una carta de nuevo suavecito y encima te da la armadura la huevo hermosa así así que nada más que nada esto fue fácil esto fue como sacar una carta para que aprendan vale 16 de marzo del 2017 chau 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 chau